Bien, vamos con otras informaciones después de 15 años que se realizan estos trabajos de limpieza en el cauce del río La Leche en Chiclayo. El representante del Ministerio de Infraestructura Agraria estuvo justamente supervisando estas labores con la finalidad de poder evitar algunas consecuencias graves tras el fenómeno del niño. Llegó al río La Leche en Chiclayo para verificar diversos puntos considerados críticos ante un eventual fenómeno el niño. Jorge Montenegro Chavesta, viceministro de Infraestructura Agraria, visitó el sector San Isidro situado en la margen izquierdo del río. Este es uno de los 35 puntos críticos donde más de 20 maquinarias pesadas realizan trabajos de descolmatación y defensa ribereña para evitar cualquier inundación. Esta es la actividad de mayor envergadura porque va a permitir poner a buen recaudo el puente del río La Leche que siempre colapsa ya sea como eventos extremos o fenómeno del niño para lógicamente llevarlo hacia las pampas de Morrope si es posible con dirección a la laguna La Niña que ya en el año 97, 98 se formó. Entonces esto tiene como finalidad un poco direccionar, conducir, dar la capacidad al río para evitar mayores desbordes. Los agricultores se mostraron satisfechos ya que desde hace 15 años no se realizaban estos trabajos. Y ahora que están haciendo estas limpias está quedando muy bien ya porque este es beneficio para todo porque este hacía perfecto anteriormente. Tiempo de abundancia a veces nos afectaba, teníamos que pedir apoyos a la defensa civil. Otro de los puntos en donde se viene trabajando es Huaca, La Cruz, Río Reque, Eten, entre otros, cuya inversión es de 35 millones de soles.